El Cuervo Orgulloso El Cuervo se fue colocando las plumas de pavo real en la cola ¡Oh! ¡Qué preciosidad! Pensó el Cuervo ¡Estoy mucho más guapo! Sin duda, es mucho mejor ser pavo real El Cuervo, convencido de que prefería ser un hermoso pavo real a un Cuervo Negro Se fue a presumir delante de sus compañeros ¡Miradme bien! Dijo el Cuervo ¿No os parezco más guapo hoy? He decidido ser un hermoso pavo real Los demás Cuervos, sorprendidos y algo ofendidos Le dieron la espalda y siguieron a lo suyo Así que el Cuervo, sin pensarlo más Salió volando en busca de sus nuevos compañeros El Cuervo llegó hasta el lugar en donde estaban los pavos reales Y les dijo ¡Amigos! ¡Da la bienvenida a un nuevo compañero! Y los pavos, mirándole bien de arriba abajo Comenzaron a reír Pero si eres un Cuervo ¡Anda! ¡Vete ahora mismo! ¡Vuelve con los tuyos y quítate esas plumas! ¡Tú nunca podrás ser un pavo real! El cuervo dolido se quitó las plumas y volvió con sus compañeros los cuervos Pero entonces estos le rechazaron No quisiste formar parte de nuestro grupo, así que largo de aquí Y así fue, como el cuervo, por querer ser quien no podría ser nunca, se quedó solo y sin amigos Moraleja, no intentes ser nunca quien no eres Ni presumas orgulloso frente a los demás de algo que no tienes o te quedarás solo